Hola, mi nombre es Mauro Michelli con Sigli y les voy a leer algo que escribí. Si lo que queremos es un mundo mejor, en el que todos estemos lo mejor posible, tanto física como emocionalmente, debemos, tanto como podamos, conocer las consecuencias directas e indirectas de nuestras acciones mentales, verbales y físicas y responsabilizarnos, hacernos cargo de nuestras acciones y sus consecuencias, porque de lo contrario, vivimos constantemente atentando contra nuestro propio bienestar, así como el del medio ambiente y el de los demás humanos y animales. Entre nuestras acciones físicas podemos destacar qué, cómo y cuánto consumimos, porque el consumismo sin conciencia ni responsabilidad es la causa principal de la mayoría de los problemas de salud, del medio ambiente, de los sociales y de los demás animales. Por eso, para vivir en un mundo lo más sustentablemente armónico posible, es muy importante que aprendamos qué, cuánto y cómo consumir, para que nuestro impacto sobre nuestro propio bienestar y sobre el de los demás sea lo menos perjudicial y lo más beneficioso posible. Y al tenernos lo más posible a esta forma de consumo, un consumo responsable y consciente. No consumir de más, darle buen uso a lo que consumimos, consumir los productos que menos problemas conlleven en su producción, distribución, uso y descarte, y aprovechar la vida útil, reutilizar, reciclar y compostar tanto como podamos. Dentro de lo que consumimos podemos destacar, por un lado, lo que comemos, porque compramos comida todos los días y nada afecta más a nuestra salud que lo que cometemos en nuestro cuerpo. Y por otro lado, los productos rígidos animal en general, porque son especialmente perjudiciales para el medio ambiente, conllevan muerte y sufrimiento directa inevitablemente, y encima son especialmente perjudiciales para nuestra salud. Entonces, cuidemos, tanto como podamos, que lo que consumamos sea siempre lo más ecológico, saludable y libre de sufrimiento y muerte de humanos y de otros animales posible. Algunas cosas que podemos tener en cuenta es que lo que compremos sea vegano, de comercio justo y sin trabajo esclavo en explotación infantil, natural, orgánico y mejor aún agroecológico, de empresas sociales, de cooperativas, usado o al menos reacondicionado, reciclado, reutilizable, reciclable, biodegradable y o producido localmente. No pido ni quiero que nadie me crea así vivamente, pero sirvo saliendo a todos a pensar, observar y experimentar todo esto por cuenta propia, a sacar sus propias conclusiones y hacerse cargo tanto como puedan del impacto de sus propias acciones. Gracias. Que todos estemos cada vez mejor, perjudicando cada vez menos y beneficiando cada vez más. Gracias.